Ayer dábamos a conocer un sujeto que en estado de ebriedad inició una persecución por parte de carabineros por las calles del barrio Prat, chocando con otros vehículos. Carabineros el día de ayer fue alertado de la presencia de este conductor que estaba obstruyendo el tránsito. Permanecía este conductor estacionado en medio de la calzada, aparentemente en estado de ebriedad. Según la información preliminar, carabineros cuando llega al lugar, efectivamente el imputado al percatarse de la presencia de carabineros se da la fuga. Y en este afán de huir es que choca a tres vehículos que encontró en su rumbo de esta huida. Tres vehículos que resultaron con daños, de manera que el día de hoy el imputado fue formalizado por manejar en estado de ebriedad. Se corroboró con la prueba respiratoria de alcoholemia que iba precisamente en estado de ebriedad. El sujeto que no podemos entregar su identidad por orden del tribunal lo dejaron con medidas cautelares. El imputado además quedó con suspensión de su licencia de conducir como medida cautelar, vale decir, él no va a poder conducir más vehículos mientras dure la tramitación de la causa. Exponiéndose además a que se imponga como sanción una suspensión de licencia por dos años. Y en este caso se fijó un plazo investigativo de 50 días. Investigación de 50 días que fijó el tribunal para el conductor que incluso puso en riesgo la vida de los peatones. Gracias.